mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal me encanta que le hayan dado clic a este vídeo y que estemos aquí juntos para disfrutar de este vídeo y en este vídeo debo decirles que vamos a sufrir ya lo veo venir y es que justamente vamos a ver comidita ay no qué rico tiene como título haciendo barbacoa de hoyo barbacoa es uno de los platillos más importantes podría yo decir inclusive más especiales uno de los más que tiene la cultura mexicana yo lo he probado debo decirles que sí es la que yo he probado barbacoa es de chivo no sé si es que hayan barbacoas de otros animales yo me imagino que barbacoa debe ser el método de cocinarla en tierra pero no estoy segura muy bien del procedimiento y no sé si uno también puede hacer barbacoa no sé de res barbacoa de cerdo barbacoa no sé por eso es que aquí vamos a ver juntos y es también muy difícil encontrar un restaurante que haga barbacoa no es tan común no es tan fácil pero por ahí ya en paseic nueva jersey encontré un restaurante que se llama don lalo y ahí tuve la oportunidad de probar un consomé delicioso con barbacoa con sus tortillitas con la verdurita ay no qué rico una sopita para este frío que está haciendo pero bueno amigos sin más como siempre les dejaría aquí en la descripción el link para que ustedes vayan y apoyan al youtuber que subió el vídeo al igual que lo hagan conmigo ya saben con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero también en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col y también recuerden que tengo contenido propio para que vayan en chismosea en los videitos ahora sí mis hijos a sufrir juntos hagámosle y veamos bueno todo el proceso aquí de la barbacoa hoy empezamos una nueva sección en el canal les vamos a presentar la elaboración en la barbacoa van a cambiar méxico sin duda alguna es el país más rico más de rico en gastronomía de verdad una chulada para esto venimos a tulancingo en el estado de hidalgo que es que en ningún lugar la hacen tan rica como en este lugar inclusive aquí en este lugar que vino el presidente de méxico el actual presidente se puede decir que su sabor es único que ahorita vamos a tener la oportunidad de conocer al jefe al metro barbacoyeron el hoyo sin albur mi jefe cuando tiene de profundidad en este aguante que hay alrededor de 150 kilos de pura carne el borrego se cuece en su propio jugo eso sí lo desconecté por completo porque es muy perfecto la receta mejor ya no nos vamos a documentar tanto fíjate para que veas cómo se da la carne de cocina mira lo que te decía guía yo soy muy fan de la sorprita con su consumecito y una coquita bien fría entonces vamos acompáñenme a ver la obra de arte no me encanta todo lo que sea azahar amigos como están espero se la estén pasando bien perrón de lo mejor chido chicles bomba amigos hoy empezamos una nueva sección en el canal estoy muy feliz ya quiero presentárselas es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de hacer esto espero y salga bien chido que a ustedes les encante verán ustedes saben que hacemos contenido de comida estoy comiendo cosas extrañas platillos mexicanos tacos pero esta vez queremos presentarles la elaboración de estos platillos queremos producírselos bien chido de buena calidad con buena información se les va a hacer agua a la boca yo no sé van a babear méxico sin duda alguna es el país más rico más rico en gastronomía de verdad una chulada todos los platillos mexicanos y para esta deliciosa sección les vamos a presentar como primer capítulo la elaboración de la barbacoa de la barbacha para esto venimos a tulancingo en el estado de hidalgo creo que en ningún lugar la hacen tan rica como en este lugar de verdad una chulada una preciosura una esquisidad la barbacoa de hidalgo ya que aquí a diferencia de otras partes la preparan de diferente manera aquí en resumidas palabras las meten en un hoyo debajo del suelo y ahí es el horno ahí se cuece en fin no les platico más no les spoileo el video ahorita vamos a tener la oportunidad de conocer al maestro de la barbacoa la barbacoa es un arte amigos ahorita lo van a ver de verdad me imagino hemos llegado al lugar donde crean esta obra de arte en este lugar que tenemos aquí atrasito en el carnerito de hidalgo se crea una barbacoa muy pero muy sabrosa de hecho podría decirse que es una de las mejores de hidalgo y probablemente del país inclusive aquí en este lugar les cuento que vino el presidente de mexico y el actual presidente amlo a degustar este platillo tan sabroso porque de verdad aquí no les gusta la barbacoa más de su teta ese es mi taquito preferido bien vamos a entrar les voy a mostrar cómo lo hacen y ustedes dirán si bien o no a probar esta es que si te es llamada barbacha quiero presentarles al maestro al creador de la barbacoa tan especial aquí en hidalgo de hecho aquí se siente el calor de tono a mi jefe si él es adán cuánto llevas haciendo barbacoa me dan desde que nací me crié en esto desde que nací mi papá fue el que fundó el negocio él es el primero en ese negocio ahora sí que yo me crié aquí oye me dan cómo tú seleccionas al borrego para que sepa tan rico o cómo te das cuenta ah mira ese borrego vas a ver bien chulo primero pues es la calidad del borrego tiene que ser un borrego sano con buena alimentación borrego gordo que sea tierno tierno me refiero que no sea mayor a esos meses eso es lo tierno ah ok tú lo escoges tiernitos y el borrego que nosotros manejamos aquí es el borrego ham es el de lana borrego es el más rico sí bueno al pan en gustos no pero el que nosotros es el que trabajamos aquí el que nos ha dado resultado del negocio miren aquí es donde se hace la magia no aquí es donde tienen el horno porque a diferencia de otros lugares y lo hacen muy tradicionalmente no lo hacen en un hoyo el horno es un hoyo cierto exacto el horno esta vica es vegetario va a forrarlo con concreto pero dentro de concreto lleva el barro para que mantenga el calor y nosotros lo trabajamos así lo prendemos con leña y hasta que se acabe la leña nosotros cuando procedemos a tapar el animal para hacerla no, pero ahorita esta haciendo un buen de calor eh pero ustedes nada mas lo cuecen con pura leña no para que le den sabor igual que tienen unas pencas también no exactamente si toda la carne va amarrada con penca y también el horno va forrado con penca el hoyo sin albur mi jefe cuando tiene de profundidad tiene mas o menos como metro y medio metro y medio de esta altura y cuantos borrequitos le caben mas o menos como 12 borregos ok de 8 horas mas o menos 8 a 10 horas si como es la elaboración del borrego desde cero desde como lo pela desde como lo amarre desde como lo metan hoyo para que sepa bien rico soy fan del consomé quien sabe que le echa pero esta sabroso un dato bien interesante de que el borrego se cuece en su propio jugo es decir no necesitas especies para que sepan mas rico hay unos que si no que fe hay unos que si usan mas condimentos he visto que le ponen cerveza vino no? si algunos de esos lo utilizan lo estacionador todo eso lo ponen a la carne pero es decir que nosotros nada mas natural el juguito nada mas seleccionan bien el borreguito exactamente ya con eso exactamente y su sal es lo unico que lleva el animal el salecito y la penca la penca a que le llaman ustedes aquí tenemos los brazos de carnita en Colombia una penca tiene una piedra el pescuezo el pescuezo ellos lo amarran con una manera muy peculiar lo amarran en pencas los en cachitos cierto? si, cada piezo va en su pecho de penca tenemos aqui una penca de un maguey esto es como lo tradicional de aqui de hidalgo esto hace que le de un sabor bien diferente bien rico es un sabor amarillo así como el café me entiendo no se si me doy a entender pero es un sabor así me entiendo una manca y mas si me ponen penca yo cuando veo en una barbacoa y veo penca esa barbacoa va estar rica ahhh tiene que amarrarse en la penca tan chendi ya ves tu como es que la penca de un maguey tu nombre? no te puedo decir que somos casi los únicos que amarramos la carne así asi? si, toda la carne va amarrada panzas, cabeza, patas todo va amarrado ninguna parte de hidalgo lo amarran así como tamarito yo creo que he visto no la verdad no nada mas si me percataron en algunos lugares la penca si hacen sus cachos de penca amarran su carne pero así la van echando al horno la finalidad de esto que se amarre es que el cliente vea la pieza la vea ahora si que completa la pieza sin que vea de gano pues esta despedazada no la pieza va completa conforme le guste al cliente un vallenadito esta pesada jefe si pesa como unos 10 kilos es lo uno de las partes mas ricas la pancita fíjense para que guachen como esta amarrado como un tamalito se los digo de hecho huele bien rico no? huele como a chilaca jefe huele cool fíjense lo va a tierno a ser y ven aquí es donde esta todo el huateque aquí tenemos 7 borregos aquí en este huateque hay alrededor de 150 kilos de pura carne de pura pancita que mas tarde sera degustada por los hidalguenses allá morir a la venera y ahora lo bandero que cuento compañero ahora pasemos a algo que es bien tradicional y es el consomé no 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 esta combinación entre el taco de barbacoa y el consomé la combinación perfecta y aquí tenemos el consomé no te veo que parte el agua pero aquí ahora si que es lo que nosotros le ponemos al jugo del borrego mas que nada le ponemos eso nada mas nosotros le echamos como unos 15 litros o 20 litros de agua mas o menos para que no se queme todo eso porque empieza a escurrir el jugo para que no se queme pero estas son sin natural hay que ver que tiene cebollita tiene arrocito garbanzo hay ajitos eso nada mas es amigos después lo meten hacia abajo que le caiga la grasita todo el sudor de las pencas de maguey y ahora si se va a poner mamey el borrego el día de hoy es miércoles mañana jueves es cuando se hace la vendima de la barbacoa en este lugar llevan mas de 23 años en la elaboración de la barbacoa su sabor es único ahorita me contaba Ana que es el hijo del creador de las recetas de Querétaro el nuestro barbacoyero y aquí en este lugar ha venido no una vez el presidente de México ha venido muchísimas veces a degustar este manjar ya que aquí probablemente hacen la barbacoa mas rica pues tengo que ir ahora si es el momento hace demasiado calor aquí pero pues es normal ese horno amigos ya están tapando los huequitos de la respiración que tiene ahí es un calor macizo eh va a ferrar en el calor todo el equipo ya esta preparando ya le estan quitando las láminas que tiene arriba un dato interesante que el borrego se cuece en fuego lento en puras brasas de la leña no se como avanzan los jefes pues yo creo que casi no se soporta yo de hecho estoy aquí y si me acerco aca esta dificil de soportar pero los jefes son expertos son los meros meros todos los maestros ahi se ven las brasas de la leña significa que va a estar rica la carne miren fíjense esto ya le pusieron el banquito para que le metan el consomé en ese momento le van a meter el consomé miren ya acaban de meter el consomé ahora van a meterle lo que son las pencas para que le den sabor le van a vaciar el agua para que hierva ahora si se ve bien asofable como le meten las pencas al consomecito y la misma agüita que le ocurre le cae ahí le colocan su saltecita ahora es tiempo de colocar la carne ese juguito para que le caiga el consomécito y también se suba el vaporcito a la carne es mutuo es mutuo me comenta el jefe verdad que todos llevan un protocolo en una organización no pueden meter luego la panza o el lomo lleva un orden todo esto el jefe tiene su receta no lo puede contar pero primero lleva ciertas cosas abajo luego arriba esto es una brader también nada más como lo envuelven parece hasta un nichote algo que me acabo de dar cuenta y es que el jefe le pica la panza para que también le escurra ese juguito y le dé otro sabor eso si lo desconecté por completo creo que estoy pasando la receta mejor ya nos vamos a documentar tanto pero nada yo creo que es ya la preparación hasta el amor que le pones ahora es momento de colocarle encima de toda la carne las pencas de maguey todas estas pencas de maguey son nuevas no las reciclan esto hace que no se deshidrate la carne y hasta el último le van a poner este plastiquito para que selle por completo todo el juguito no se vaya para arriba ni se vaya para otros lados fíjense ya le están colocando el plástico es un plástico como de una bolsa es un poquito más gruesa es como bolsa de los invernaderos no puede ser esta ¿puedo poner la secca? otra bolsa para que no salgan los picados eso que es jefe? ah es una lona pero si queda una piel ahora le van a poner una lona la tapan como un bebé recién nacido jefe para que no pase el río ¿y esto con que material es? es como manta es una manta es una manta ya después de que la cubrieron bien con bolsas con la manta con los costales es turno de darle el toque final es colocarle el barro no es tierra no es arena es barro que hace que selle un poquito más y no se escape nada no lo puedo creer ya después de esto mi jefe ¿qué sigue? ya nada más se deja así hasta mañana hasta las 5 de la mañana a las 5 de la mañana se destapa y está lista para comer esto fue boleto no se apaga el fuego dice que el jefe plantea la carne ya casi deshaciéndose ¿verdad? si y ahora si que cuando se destapa la carne ya sale deshaciéndose a nosotros nos gusta y a mi mamá que salga la carne bien cocida bien cocida que se vea la pizza y que se vea lo que el cliente se está comiendo para que hasta se deshacen los huevos ahora sí mi jefe vamos a viajar en el futuro a ver qué tal ¿no jefe? a ver qué tal quedó claro que sí entonces vamos hacia el futuro amigos de aquí a que se cuece riquito con un poquito de frío son cerca de las 5 de la mañana estamos a puntito de quitarle el barrito entonces acompañada fíjense es de madrugada todavía no sale el solecito ni los pájaros han levantado así que aquí está el hoyo ya estamos a puntito a puntito de destaparlo de quitarle todo el barro de hecho el jefe ya acomodó los botes que trabajo bueno eso tiene que ser ya vi que es que maña ahorras el costal es nada más los deslizas en el bote que marcha en el bote ¡suscríbete! Ya casi va ¿Qué le está quitando las pencas? ¡ayayayay! ¡¿suscríbete! Mira, fíjate, para que veas cómo será la carne de cocina, mira, lo que te decía ayer que se le deshacen a la carne. Ahí es donde sale el consomé, está hirviendo, es donde se pone todo el jugo de la carne y yo sé cuánto menos. Esa es la finalidad, el valor de la carne. Con ustedes, un poema. Después de 12 horas, aquí tenemos ya el borreguito listo, la barbachita, la barbacoa. Esto es ya para servir, ya para que la pique el jefe y la venden en taquitos. Aparte, el jefe la vende en tortilla morena, en tortilla negra, sin almuerzo. Tortilla negra, de aquí de todo no se va despachando, para que vean realmente lo que están comiendo. Como así, tortilla negra, no entiendo. ¿En serio, es una tortilla negra? No entiendo. Oh, sí, es una tortilla negra. Ahora sí, es el momento de ver el resultado. Vamos a degustar de este manjar y eso todo lo hicimos. Yo soy muy fan de la sortidita, con su mezcito y una coquita bien fría, bien melodía. Entonces, vamos acompañándome a ver la braneante. Bien, ahora van, ya está picando la jamita. ¿Cómo se quiere? Me coman. ¿Cómo se quiere, Pedro? ¿Su ortidita? A ver, échame. ¿Cuál es el macho, no? El... El... A ver, mira. Un taco. De espaldilla. ¿Y tú, me coman? Yo, dos de barbacoa. Dos de panza. Y ricoto para llevar. Ay, ay, ay. Yo nomás porque... Me merece consumé. Sí, discúlpenme, lo sé. Les tengo que antojar. Ahorita ya el jefe, el buen Adán, ya está despachando, ya está picando para hacer el taco. Como les decía, las tortillitas son recién hechas a mano, como tradicionalmente se hacen en México. La tortillita es morena. El tamal es negro. Por eso, la pigmentación es negra. Sin alcohol. Todo es sin alcohol, amigos. Ahí está el hoyo, donde está sacando toda la manja, toda la barbacoa. ¿Recuerdan que la barbacoa la amarraban como un tamalito? Pues fíjense, ahí está el tamalito. De aquí sacan los cortes. Lo que me estaban contando, ¿verdad? Es que le es más fácil agarrarlo como un tamal. Porque bien no se queman las manos, aparte tiene otro mejor sabor. Tiene varias ventajas de amarrarlo como tamalito, ¿verdad? Sí, claro que sí. La principal es que la pieza salga completa. Esa es la principal. Y de ahí, pues, te facilita el trabajo. No te quemas tanto. ¿Puedo echarle un vistazo? Claro que sí. Va a ser rico. Miren nada más. Aquí son siete borregos. Así es. Hay siete borregos. Ahí está el costumecito. Ya no voy a entorpecer esto. Por favor, me quito de aquí. Y vamos ahora sí a darle la prueba final. A darle el visto bueno. Ahí ciertamente es la mejor barbacoa de todos los países. Vamos a ver. DJ Kevin Bees. Soy Kevin Bees. Watch out. Watch out. El taquito de barbacoa. El taco es grande, ¿eh? Le te lo dan con una tortillita. Miren nada más. La dimensión del taco. Te lo pueden dar con una tortilla o con dos. Yo pedí uno con esta porque es mi favorito del corte. Pedí otro que es de faldilla. Miren, está el choncho, ¿eh? Estás con doble tortilla. Tiene su copia. Y, obviamente, tenemos a su consome. Recién hecho. Miren nada más. Calientito. Yo creo que sirve de dos que tres chavos, ¿eh? Bien crudosos. No me comen. Nada más es lo que sirve de más gente que lips. Por eso vienes. Se llama Vuelve a la Vida. Son sucaritas disueltas. Ajá. ¿Vas a caer? No. Gracias. Estoy súper satisfecho. Ahora sí. Es momento de la verdad. Y ahora sí, amigos. Pues miren nada más. Esto es exquisito. Es momento de la verdad. Mmm. 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 Ah, no. No, un saborcito. El consomientito. Ay, wey. De hecho, la carita como que se les hacen a boca bien suavecita. Como si fuera queso Oaxaca. Vamos a darle por aquí. Estoy yo pasando, amigo. Adiós. Ah. Me toque la tortilla hecha a mano. Ah, se derive, eh. Uf. Miles de días, eh. Y luego con una coquita Estuvo con todo Sí, nos llenamos un buen Es que los tacos están grandes Muy bien, nos despedimos Me agradezco muchísimo al carrerito Hidalgo Que nos dieron la oportunidad de disfrutar Este delicioso video Está bien acreditado el negocio Para su gusto de venir Aquí en Tulancingo Búsquenlo como el carrerito de Hidalgo Si quieren venir a degustar esta delicia Los días jueves, sábados y domingos Abren desde las 7 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Así que los que quieran, vengan Ya está bien acreditado Pero ahí está la recomendación del día de hoy Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video Yo estoy bien lleno, miren Así que voy a tener 2, 3 perritos Ya sabes que yo soy Yulay Y esto fue un video más ¿De qué? De los 10 de mes Ay no, no sé ni por dónde empezar Esperen primero que todo el horario Como así que de 7 a 12 del día nada más O sea, ¿ves que la barbacoa Es que se come solamente para el desayuno? Bueno, yo la he probado en el desayuno Sí es cierto, ahorita que lo pienso Pero no sabía que solamente era como un platillo típico del desayuno Bueno, primero decir que hay que pesar por los borreguitos Que tenemos que matar Todos los animales en general Para comernos Lo siento que Si bien viene cierto Es algo que lo hemos hecho por mucho tiempo Pues creo que Siempre y cuando le demos una calidad de vida buena a los animales Mientras estén vivos Pues lastimosamente yo no puedo hablar del tema Porque no soy vegetariana Ni soy vegana Ni nada por el estilo No sé Espero algún día tal vez Poderme encaminar a ese camino O por lo menos hacia algo más equilibrado Yo creo que la cuestión también es encontrar un equilibrio Con los recursos que nos da el planeta Y es que nos queremos acabar todo de una No podemos encontrar el equilibrio Creo que ahí es donde está realmente el problema Pero bueno, no me voy a empezar a ir por esos lados Porque esa no es la del punto En estos momentos El punto es ver este platillo típico tan delicioso Ya sé que tengo que ir allá a ese punto en Hidalgo Aquí se me hacía agua en la boca Y es que les debo confesar algo Y es que a mí me encanta la sopa en todas sus expresiones O sea, todo lo caldudito La sopa, el caldo, el consomé Todo lo que sea así súper caliente Con ese vaporcito Y como que me caiga así en la garganta Yo siento así como que casi que me está quemando la garganta Me encanta esa sensación Y me enteré que en México hay una sopa también Que tiene piedras calientes Entonces pues obviamente la gente que me conoce Sabe que me encanta tomarme la sopa muy caliente O lo que es caliente es caliente, mijos Si es el cafecito también bien caliente Si es X cosa, bien caliente Lo caliente es caliente Entonces me decían Oye, mira, usted le va a gustar esa sopa de las piedras calientes Porque yo siempre estoy ahí molestando Con el tema de la temperatura Para mí en la comida es muy importante Entonces estoy segura de que me disfrutaría Ese consomécito con el alma Porque me encanta, me encanta la sopita Y con esa carnecita tan suavecita Tan tiernita Ay no, qué rico Y con esas to... Miren que nunca he probado tortillas negras Son... es del maíz negro, ¿verdad? Pero nunca las he probado Y es que obviamente tampoco va a haber punto de comparación Porque las tortillas hechas a mano Son otro mundo Otro mundo completamente diferente Y no las podemos comparar Pues con las tortillas que venden así normal Así que me imagino que esa combinación está muy rica Y también creo que depende de la parte, ¿no? Como de la parte que uno se coma del borrego No soy especialista en el tema No tengo ni idea cuál sea la diferencia Del sabor de uno de la otra Pero sé que también en eso Puede variar el gusto de la gente Oigan, qué proceso tan impresionantemente Tan largo O sea, cómo cubrían todo La parte que más me impresionó Fue el barro que le pusieron por el lado Porque bueno, sí Primero hacen la parte del condimento del consomé abajo Le colocan el agüita Y también encima pues la carne de borrego Para que justamente esa agüita también caiga al consomé Y le dé más sabor Pero me gustó también que es un proceso como cíclico Porque así como cae el agüita al borrego Pues también sube el vapor del consomé Y eso también ayuda a que el borrego como tal sepa más rico Pero cuando ya le empezaron a poner todas estas capas Del, ¿cómo es que le llaman? Penca del maguey Que yo penca creí que era como piedra Pero después dije, no, no, sí Es como las hojas del maguey Y se las colocan encima Y esto pues ayuda también a darle un sabor diferente Y aparte como la cubren todas No, qué trabajo de arte Qué obra de arte Qué rico Delicioso Llévenme, invítenme por favor a comer Ustedes saben que me gusta mucho comer Creo que cuando fui a México Se dieron cuenta que me la pasé Fui comiendo Así que mis queridos Me encanta que hayamos sufrido juntos Viendo este video y provocándonos Qué rica comida y variedad tiene México Lindo México querido Estoy segura de que la vida me permitirá Conocer y comer muchísimos otros platillos Por ahora si pueden apoyarme Con ese like Se los agradecería un montón Suscríbanse en el canal Activen la campanita Y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales Ha llegado la hora de decir mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito